El uso de la palabra, el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Bueno, como ya lo dijeron diputadas y diputados que me antecedieron en la palabra, el proyecto que hoy estamos discutiendo lo debatimos en el marco de una situación muy crítica de nuestro país, donde solamente en este año se desataron crímenes ambientales en 14 provincias, por supuesto de mayor gravedad en las sierras de Córdoba, en los humedales del delta del Paraná y en otros lugares, que por supuesto trajo un enorme perjuicio para esos territorios con avance en la destrucción y para las comunidades que allí habitan. Presidente, este proyecto también se da en el marco de un permanente avance de los desmontes, de la contaminación con agrotóxicos, el avance de proyectos de la mega minería, el fracking. Creo que este nuevo proyecto que ahora presenta el gobierno, este nuevo acuerdo con China para avanzar en instalar megafactorías porcinas generadoras de pandemias, también es una profundización de este modelo que se viene sosteniendo por distintos gobiernos desde los 90, un modelo de saqueo, de contaminación, del agronegocio, del extractivismo, como un modelo que beneficia por supuesto a la especulación inmobiliaria. Pero también esta discusión, Presidente, se da en el marco de un debate que justamente se estaba dando en la comisión donde se estaba debatiendo la ley de humedales, mientras estaban arrasando el fuego, se debatía y expusieron distintos especialistas, organizaciones socioambientales, diputadas, diputados, se estaban tratando 15 proyectos, distintos bloques, entre ellos el proyecto que presentamos desde el frente de izquierda. Y bueno, la verdad que nosotros reclamamos que se retome ese debate porque quedó en la nada, como muchas organizaciones y especialistas que están reclamando que se avance con la ley de humedales que ha quedado en la nada en este momento. También, Presidente, en relación a este proyecto, quiero decir, como lo han señalado varios especialistas y luchadoras y luchadores socioambientales, trae modificaciones que propone a la ley del manejo del fuego que en realidad ya existen en las leyes nacionales para proteger, para conservar y hasta restaurar superficies incendiadas. Y el problema acuciante hoy, efectivamente, Presidente, es que se cumpla con lo dispuesto en la ley de bosques, que se cumpla con la ley de manejo del fuego y sobre todo que haya presupuesto, porque el problema es que no hay presupuesto para estas leyes, para que estas leyes se cumplan. También, Presidente, quiero decir que el Ministro Cabandié señaló que desde la sanción de la ley de bosques se han deforestado 2,8 millones de hectáreas y dijo que entonces hay elementos que hay que poner en discusión para preservar los bosques nativos sin olvidarnos de los aspectos productivos. El Ministro está planteando modificar la ley, pero no se cuestiona el histórico desfinanciamiento. Entonces, Presidente, nosotros además de señalar esto, queremos decir que es muy importante el tema presupuestario y también una participación decidida de todas las organizaciones socioambientales, de todos aquellos que defienden el medio ambiente, académicos, organizaciones sociales, creemos que tiene que ser uno de los puntos más importantes. Y también quiero decir, para ir terminando, Presidente, que en la provincia de Chubut ahora mismo hay miles y miles de chubutenses que están rechazando el avance de la mega minería por parte del gobernador Arcioni, que además envió a los grupos especiales de la policía a detener en su casa a los activistas de las asambleas que reclaman contra la mega minería. Quiero decir, Presidente, que estamos con ese pueblo chubutense que hoy está reclamando por miles y miles contra el avance de la mega minería en la provincia de Chubut. Por último, quiero decir que vamos a acompañar esta ley críticamente, que hemos recibido esta recomendación por parte de distintas organizaciones socioambientales y personalidades, pero esto lejos está de un apoyo a la política de un gobierno que es claramente una política de avance del extractivismo, del agronegocio, del saqueo de nuestros recursos naturales. Que quede claro, nosotros desde el frente de izquierda vamos a estar codo a codo con todas esas organizaciones peleando en las calles, en la organización, que es la manera en la que se ha logrado, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, con miles y miles en las calles, derrotar el intento de modificar la ley 7722 que plantea la prohibición del uso de las sustancias tóxicas en la mega minería. Así que eso era lo que queríamos plantear. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado del Caño.